Muy bien, a comer Calabrese, vamos a comer. Sí, chiquitas, nos estamos despidiendo. Mirá lo que es esa fondue con los amigos, con Vicente, con Daniel, con Marcelo. Realmente nos tenemos que ir siendo una exposición sensacional de chocolate y de queso. Lo viste hoy en Cocineros Argentinos. Mañana, recetas que se hacen solas a las once y media en punto de la mañana. Chao, hasta mañana. Buen domingo. No juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando.